¡Felipe! ¡Wow Felipe! ¡Mira dónde nos encontramos! ¡Síquenlo! ¡Mira qué bonito! Las flores y los árboles ¡Mira esa mariposa que está volando! ¡Y está bailando por allá! ¡Qué bonito Felipe! ¡Pero mira esa niña! ¡Parece que está hablando con Dios! Fíjense, ¿por qué no vamos a escuchar lo que dice? ¿Y qué está hablando? Hmm, mejor vamos a ver. Hmm, déjame pensar cómo vamos a escuchar. A ver. ¡Ya sé! La niña está saliendo y está viendo al cielo. ¿Qué tal si nos ocultamos detrás de este árbol y escuchamos lo que está hablando con Dios? ¿Qué te parece? ¡Sí! ¿Por qué no hacemos eso? ¡Vamos, vamos! ¡Tendrá! ¡Cuéntame! ¿Y ustedes, amiguitos, están listos para escuchar? Hmm, mejor pónganse listos porque aquí les va. Catherine era una pequeña niña a la cual le encantaba investigar y preguntar de todo. Un día se hizo una gran pregunta. ¿Cómo es el cielo? ¿Qué pasa allá arriba? ¿Es el salido entre las nubes? Hmm, ¿por qué no se cae? Entonces Catherine pensó y pensó hasta que decidió ir con la persona correcta. ¡Ya lo tengo! ¡Le voy a preguntar a Dios! ¡Ya sé! Y la niña salió afuera y comenzó su plática. ¡Te digo Dios! Necesito hacerte algunas preguntas. ¿Tú crees que tienes tiempo para responderme? A lo que Dios respondió. ¡Buen día, pequeña Catherine! ¡Claro que sí! Tengo toda la eternidad para oírte. ¡Buenos días! Ahí va la pregunta. ¿Cómo es el cielo? ¿Se puede caminar allá arriba sin caernos? ¿Cómo es eso, Dios? ¿Cómo es eso? Aquí en el cielo, todo es hermoso. Las calles no están hechas de nubes. Por eso no nos caemos. Estas son de oro puro. También hay montañas, lagos, flores, árboles. ¡Oh! Y hasta un mar de cristal. ¡Wow! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¿Y se puede correr? ¡Claro que sí! Hay mucho pasto y campos de hermosas y extrañas flores con unos aromas que no existen en la tierra. ¡Genial, Dios! ¿Y la gente que está allá arriba, qué hacen? La gente aquí son muy felices porque no existe la tristeza. ¿Eh? Ellos pasean, cantan y disfrutan mucho todas las cosas lindas que les preparé. ¡Ay, Dios! Me estás dando muchas respuestas muy bonitas. Te quiero hacer una pregunta. ¿Y en el cielo hay cama? Sí, pero solo son para descansar, no para dormir, porque aquí no existe la noche. Siempre es de día. ¡Yahú! ¡Ay, qué bueno, Dios! O sea, que no voy a tener que dormir. Pero, Dios, ¿hay ángeles? ¡Liones y guiones! ¡Y son muy hermosos! ¡Ay, Dios! ¿Y hay casas en el cielo? Sí, de todo tipo. Hay chicas y grandes, y más grandes, junto a lagos y montañas, según su recompensa. Por eso, recuerda, por todo lo que hagan bueno en la tierra, tiene su recompensa, aquí en el cielo. ¡Guau! ¡Ay, Dios, Dios! Si yo me porto bien y le hago caso a mis papis, voy acumulando recompensas en el cielo, ¿verdad? Así es, Cáceri. Bueno, señor. ¡Yahú! Esta es mi última pregunta de hoy. ¿Qué es el tiempo en el cielo? ¡Claro que sí! ¡Todo el tiempo! Cuando una persona en la tierra se arrepiente de su mal camino, y acepta a mi hijo Jesús como su salvador, todos estamos de fiesta. Recuerda, el cielo es hermoso, y lo hice para ti. Pero para recibir todo lo que te dije, tienes que aceptar a mi hijo como tu salvador. Así es, pequeño Cáceri. Muy bueno practicar contigo. ¡Gracias, Dios! Ha sido muy bonito platicar contigo también. ¡Guau! ¿Qué te pareció muy bonito, no? ¡Sí! ¡Guau! Y para tener todo lo que Dios dijo, tenemos que aceptar a Jesús como nuestro salvador. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Muy bonito, Kendra. ¡Sí! Bueno, ¿y a ustedes les gustó, amiguitos? ¡Espero que sí! Este cuento fue gracias al Ministerio Avanza Kids. ¡Y esto fue escrito por Erika Correa! ¡Erika Correa! ¡Que Dios los bendiga! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Gracias.